de Jason G.S. Entonces lo que he hecho es volver a coger la tablet que tenía en ese video, que aún la tengo. Lo pueden mirar, está en buen estado. Y pueden mirar que tiene el problema. El problema de que intento aquí, miren, el tag solo funciona en una parte, funciona aquí, acá, pero cuando intento bajar no hace nada. Prácticamente no funciona la mitad de la pantalla. Aquí no sé si lo puedas mirar. Listo. Miren que no funciona prácticamente el tag. Listo, solo funciona en la parte de abajo. Ok, muy bien. Esto se debe a que, de pronto, por un movimiento brusco, o hiciste caer prácticamente tu tableta, la hiciste golpear, y se afloja lo que es el flex, se afloja la mitad del flex. Listo para esto, en el anterior video utilicé un cúter, como lo llaman en México, en mi caso, acá lo llamamos bisturí. Pues la verdad no lo recomendaría con ese tipo de elemento, porque pues obviamente puedes aquí lastimar lo que es la parte plástica. Lo que sí puedes utilizar son estas herramientas. Puedes utilizar esta lámina de radiografía, o puedes utilizar esta, que es más firme, digámoslo así. Esta la puedes conseguir en donde venden accesorios para celulares, y luego la puedes seguir destapando con esta, que es una uña de plástico, o prácticamente con esta pala. Ok, lo que vamos a hacer para destaparla es lo siguiente. Voy aquí a suspender. Y puedes coger con la lámina de la radiografía, y podemos aquí, por la parte donde está aquí, todo el filo. Ya que esta es fina, entonces prácticamente entra con facilidad. Si no te funciona con esta, porque prácticamente se dobla muy fácil, mira aquí abre. Ya que cuando son nuevas las tabletas, siempre es complicado, es bastante complicado abrirlas. Así te recomendaría con esta, con esta, o con esta que es más doble. Ya que la tienes abierta y puedes con esta, pero te recomiendo que sea solo prácticamente poquito, porque puedes lastimar algún flex, y eso es lo que no queremos. Mira, la vas abriendo así. ¿Listo? La otra forma es con esta uña, que es plástica. También la introducimos prácticamente un poquito. Y va abriendo automáticamente. ¿Listo? Ok. Las tabletas prácticamente no es tan complicado abrirlas, ya que los flex no están tan al borde. Más complicados son los celulares, siempre hay que tener cuidado porque saben romper cualquier flex. Ok, muy bien. Ya estando aquí, debemos identificar cuál es la parte del táctil. La verdad, este video lo recomiendo solo para esta versión de la tableta, ¿por qué? Porque todas las tablets no son iguales. Algunas traen esta parte del táctil, la traen en otro lado y prácticamente es delgado, es bien finito. Prácticamente no es así de ancha, es más delgado. ¿Listo? La entrada del flex. Pero, si la pueden destapar, si tienen la posibilidad de destaparla, deben identificar, no hay problema. Por ejemplo, si desconectamos, esta es la parte de la pantalla, no hay problema, la desconectan y prueban si se apaga la pantalla. Es porque es el flex de la pantalla, ¿listo? Si desconectan aquí y no funciona el táctil, es porque es el flex del táctil. Listo. En este caso, no sé si la apagué, la tengo prendida, porque estaba que se descargaba. Bueno, así está prendida, miren. Miren cómo pueden mirar. Mira, esta parte no funciona. Listo. Para solucionar el problema, no importa si la tienen encendida. Lo que sí les recomiendo es evitar la estática. Para eso, antes de tocar dónde están los circuitos, siempre colocar las manos en una parte metálica o en la pared. ¿Listo? Voy a contar unos 5 segundos. Ok. Ya estando aquí, lo que vamos a hacer, miren, aquí pueden mirar que está apretado de un lado, y el otro está flojo. Aquí tiene que estar bien apretado. Listo. Ahí. Ok. Vamos a probar ahí. Si no, también nos tenemos que sacarla. Y volver a meter el flex. Listo. Y pueden mirar que ya funciona. Listo. Muchas veces, de pronto, nos cobran bastante. Nos dicen que es cambio de lo que es el touch, el táctil. Y nos sacan prácticamente la mitad de lo que vale la tableta. Si ya es viejita, claro, está. Listo. Ok. Aquí ya está funcionando prácticamente el táctil. Solo era eso. Solo era eso, amigos. Y ahora simplemente la vamos a tapar. Para taparla ya es prácticamente fácil. Solo hacemos presión. Y listo. Ok. Muy bien. Si no se soluciona ese problema con el procedimiento que hemos hecho, te tocaría es cambiar el touch de tu tableta. Ir a un servicio técnico y hacerlo cambiar o reparar. Eso es todo, amigos. Para que se den cuenta que, la verdad, el método funciona. Espero que les sirva. Espero que solo sea ese el problema y no tenga que cambiar el touch porque siempre sale un poquito costoso. Suscríbanse, denle like. Y nos vemos en un próximo video.